A propósito del conflicto que ha generado en sectores del país la aprobación de la ley 1-24 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, el presidente de la República Luis Abinader precisó algunos puntos al respecto, entre los cuales destacó que era un mandatario constitucional y que si hay que modificar la normativa se hará. Planteó que está consciente de que obligatoriamente hay que respetar la constitución y los derechos fundamentales, por lo que el Poder Ejecutivo se propone acoger las conclusiones de las conversaciones que sostienen los miembros de la Sociedad Dominicana de Diarios y otros sectores sobre la recién promulgada pieza. Esta semana se puso en marcha el plan piloto para aprobar una jornada laboral reducida a cuatro días durante seis meses, a lo que el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, consideró que dicha estrategia voluntaria no se ajusta a la dinámica de trabajo tradicional del país. El ministro explicó que la reducción de 44 a 36 horas de trabajo por semana es imposible en los parques de zonas francas por la continuidad de los trabajos que allí se realizan. El juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, conoció por tercera vez la revisión de la medida de coerción del ex procurador, Jean Alain Rodríguez, solicitando la eliminación del arresto domiciliario. Martínez mantuvo en contra de Rodríguez la medida de coerción consistente en arresto domiciliario y grillete electrónico, tras acogerlo expuesto por el Ministerio Público y considerar que no existían presupuestos novedosos. La decisión del tribunal llegó más de nueve horas después de iniciar la revisión debido a que el juez ingresó a la sala pasada a las tres de la tarde y finalizó luego de la medianoche, luego de retirarse a ponderar por más de tres horas. Y finalmente, como si fuese una escena del viejo oeste, una patrulla de la Policía Nacional último esta semana a Giordani de Jesús, alias Radio, uno de dos hombres señalados como los matadores de Francisco Antonio Fernández Bautista, Tony, de 70 años de edad, tío de Ney Aldrin Bautista Almonte, ex director general de la Policía Nacional. El supuesto intercambio de disparos ocurrió en Villa González, aunque el nombrado radio era residente en Cienfuegos en el Distrito Municipal de Santiago Oeste.